Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Irina y hoy vamos a preparar un plato típico de la cocina turquesa que se llama Gözleme, son unas masas rellenas que se hacen a la plancha y tienen un sabor estupendo. Y ahora vamos a ver la receta. Para preparar tortillas rellenas vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo tamizada, 150 ml de agua tibia, media cucharadita de azúcar blanco, media cucharadita de sal, una cucharadita de levadura seca, en mi caso es levadura instantánea. Y para el relleno necesitaremos 400 gramos de espinacas congeladas o espinacas frescas, pero en este caso las tendríamos que picar, 350 gramos de cualquier queso blanco blando, tipo feta, y al gusto sal, y al final necesitaremos un poco de mantequilla, aquí tengo 25 gramos para untar las tortillas. Y eso va a ser todo, así que ahora vamos a empezar. Vamos a formar un hueco en el centro de la harina, en el cual iremos poniendo el azúcar, la sal, la levadura, mezclemos todo, y luego verteremos el agua. Empezaremos a amasar todo con las manos. Siempre se puede agregar más agua o más harina, si en la masa lo necesiten. Vamos a amasarla durante 10 minutos, hasta que esté bien elástica. Nuestra masa está lista, no le he agregado nada de harina, pero de agua sí. Ahora la vuelvo a poner en el mismo bol. Y la cubro con un gorrito de plástico. Y la voy a dejar reposar en un lugar tibio por unos 40 minutos, no más. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Bueno, en una sartén seca vamos a poner las espinacas congeladas. Y las vamos a estofar hasta que se evapore todo el líquido. Las espinacas ya empezaron a descongelarse, así que he bajado el fuego. Y sigo estofando todo. Han pasado 5 minutos, las espinacas todavía tienen un poco de líquido, así que hay que esperar un poco más. Voy a subir el fuego de nuevo. Y sigo mezclando todo. En total han pasado 9 minutos. Ya no vemos nada de líquido, así que se puede apagar el fuego. Y voy a pasar las espinacas a un recipiente. Y las voy a enfriar. Ahora voy a rallar el queso usando este rayo. Han pasado 40 minutos y ahora ya podemos seguir trabajando con la masa. No hay necesidad de esperar más tiempo. Así que voy a espolvorear la superficie de trabajo con un poco de harina. Y el paso siguiente será dividir la masa en 6 pedazos iguales. Y de cada pedazo vamos a formar una bolita. Mirad que suave se ve la masa. Realmente pueden ser más pedazos. Todo depende del tamaño de cada gozleme. Yo creo que voy a hacer 10 pedazos porque así para mi gusto es mucho mejor. Formamos las bolitas de este modo. Las voy a cubrir con un papel de cocina. De este modo. Y esperaré unos 10 minutos. Mientras tanto voy a mezclar el queso con las espinacas. Este queso no es salado, así que sí le voy a agregar sal al gusto. Y vosotros también tenéis que hacer lo mismo. Pero siempre hay que probar el relleno primero y luego ya agregarle la sal. Este relleno no es el único posible. En vez de usar el queso se puede usar huevo cocido. También existe relleno de carne molida. O sea, todo debe ser según los gustos de cada quien. El relleno ya está listo. Mirad la consistencia que tiene. Y ahora empezaremos a extender la masa. Hay que extender cada bolita hasta que esté transparente. O sea, debe ser muy delgada. Por cierto, ya he derretido la mantequilla en el microondas. Así que ya la tengo enfriada. Porque ahora vamos a untar la masa con la mantequilla. Y también necesitaremos un poco de aceite para freír los goslemen. Estoy tratando de dar una forma rectangular. Pero realmente hay varias formas de extender la masa y de formar estas tortillas. El exceso de la harina hay que quitarlo porque no lo necesitamos. Ahora sí, la masa está muy delgadita. Mirad. Ahora la vamos a doblar de este modo. Así. Por un lado. Y así. Por otro lado. Extendemos todo. Un poco más. Para ampliar un poco el espacio. Donde iremos colocando el relleno. Untaremos la superficie con la mantequilla derretida. Así ligeramente. Vamos a poner el relleno en el centro. Serán dos cucharaditas soperas más o menos. Ahora doblamos la primera parte. Así. Y la segunda. Así. Y ahora vamos a doblar bien. Las extremidades. Para que el relleno. No se salga. Y extenderemos todo ligeramente. No se puede hacerlo con las manos también. Lo importante es que el relleno quede por dentro. Así que pegamos bien los bordes. A cada lado. Y ya el primer gosleme está listo para freír. Lo vamos a dejar acá a un ladito. Y empezaremos a formar otro gosleme. y cuando tengamos listos los primeros dos goslemes vamos a untar ligeramente una sartén con el fondo grueso con aceite de girasol encendemos el fuego y vamos a freír los goslemes por cada lado hasta dorarlos a fuego medio alto pero primero hay que esperar que la sartén se caliente muy bien y cuando los dos goslemes se doren por un lado los vamos a voltear en mi caso han pasado tres minutos han pasado dos minutos más mis dos goslemes ya están listos y ahora los voy a untar con la mantequilla derretida mientras tanto sigo haciendo otros dos goslemes y ahora os voy a mostrar otra forma de extender la masa que es mucho más sencilla y más rápida según yo vamos a formar un óvalo también delgado juntamos la superficie con la mantequilla ponemos el relleno y pegamos los bordes así distribuimos muy bien el relleno por dentro nos ayudamos con las manos y ya y así vamos a freír el goslemes no hay que agregarle mucho aceite a la sartén pero sí es importante untarla estos goslemes se fríen mucho más rápido mirad, han pasado dos minutos y ya he volteado el goslemes espero dos minutos más luego de nuevo lo voy a untar con mantequilla derretida y ya lo podremos servir ya voy a freír el último es mejor comer los tibios pero también se puede comer los fríos por supuesto yo creo que este tipo de comida es un entrante perfecto para cualquier reunión familiar o reunión de amigos lo que sea y ya amigos nuestros goslemes están listos así que ya los podemos servir amigos si os ha gustado el entrante de hoy por favor dad a me gusta compartidlo con sus amigos y suscribiros a mi canal que tengáis un buen día nos vemos pronto ¡Gracias!